Rosa Rosa, me sentí tan feliz Tú me distes tu amor Yo te di mi amor Sin medida, sin condición Nunca, nunca voy a olvidarte Nunca vas a olvidarme Y te voy a hacer sentir Como nunca te has sentido Te voy a dar Te voy a dar Porque eres lo más tierno Y delicado que yo deseo Rosa Rosa, me sentí tan feliz Tú me distes tu amor Yo te di mi amor Sin medida, sin condición Nunca, nunca voy a olvidarte Nunca vas a olvidarme Y te voy a hacer sentir Como nunca te has sentido Como nunca te has sentido Te voy a dar Te voy a dar Todo mi amor Porque eres lo más bello Y delicado que yo deseo Y hermoso que yo quiero Y hermoso que yo quiero Te voy a dar Te voy a dar Todo mi amor Porque eres lo más tierno Y delicado que yo deseo Te voy Lo más tierno Bien Univí 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 Univí